Descuidos en el hogar, derivados en caídas, quemaduras, fracturas y cortadas, el factor principal de atenciones en el área de urgencias del Hospital Infantil del Estado en vacaciones. Los casos que atendemos en forma normal, en frecuencia, son primeramente eventos respiratorios altos y bajos, y luego le sigue eventos diarreicos, gastroenteritis, y luego ya le sigue trauma. ¿Cómo? Trauma, todo lo que es trauma, politraumatizados. Y en un periodo de vacaciones se invierte un poco. Sigue siendo los eventos respiratorios altos, y luego le sigue trauma, y luego ya la gastroenteritis. Ese es el comportamiento esperado en este periodo de vacaciones. Recalcó que la prevención es de suma importancia para evitar que los niños resulten heridos. El IES está preparado para atender cualquier contingencia. Se contará con 10 médicos, 5 en consulta y 5 en hospitalización. El médico recordó que en el IES se atenden al año 47.000 casos en el servicio de urgencias, lo que representa 145 atenciones por día. Prenda Hernández, Noticias Telemax.